Después del parón veraniego, hoy retomamos de nuevo los programas en la televisión local de Mogán, tu vida en una hora. Hoy es el programa número 35 de la tercera etapa, quiere decir que llevamos ya 185 programas, faltan 15 para los 200, cuando lleguemos los 200 vamos a parar, hacer una meditación y a ver si continuamos o paramos. Hoy está con nosotros Máximo Moreno González, que viene de Mogán. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Un poquito de calor, pero bien. Ante todo quiero darte las gracias por aceptar la invitación de venir al programa. Te llamé, una vez no pudiste venir por lo que fuera, pero nunca me pusiste despega para venir. Gracias a ti por invitarme, aquí estamos para echar una mano lo que podamos. Me alegro. Vamos a empezar por el principio. ¿Dónde naces tú? Pues yo nací en un sitio de Santa María de Guía que le llama la Cueva de los Guardias. ¿Cómo, cómo? ¿La Cueva de los Guardias? Sí. Fíjate, yo puedo decir que conozco Santa María de Guía, Galdar y todo eso, pero nunca he escuchado la Cueva de los Guardias. Sí. Allí mi madre y mi padre pues tenían un ganado de cabra. Eso fue cuando yo nací, fue el 10 del 5 del 45, que fue el otro día. O sea que eres joven, no tienes, sino, vas a cumplir 76 años. No, ya cumplí 76. Por eso, o vas a cumplirlo y ya lo cumpliste 76. Eres un chiquillo todavía. Un chiquillo todavía. Yo por lo menos me lo creo. Y claro que no, si no te lo crees tú, ¿quién se lo va a creer? Entonces, somos de ahí de esa zona de guía. Como te decía, mis padres tenían un pequeño ganado de ovejas, era pastor y no tenía, bueno, tenía dos ganados. Uno, el de las ovejas y otro el de los hijos. Somos 11 hermanos. ¿Cuántos? 11 hermanos. ¿Ustedes son 11 hermanos? Sí, quedamos 10. El mayor murió, que es Manolo Moreno. Manolo, Manolo, que yo lo conocía perfectamente. Sí, pues exacto. Yo conozco a, creo que dos o tres hermanos tú y yo. Conozco a uno que tiene los pelos rizados, que era el que tocaba la guitarra, la U. Anastasio. Anastasio, que ese tocaba mucho la vida de Franco, por ahí. Sí, ese es el tercero de los hermanos. Ese es el tercero. Sí. O sea, 11 hermanos. 11 hermanos. Somos siete varones, yo soy el más pequeño de los varones y cuatro hembras. O sea, que el ahorro de la comida aquello era un... Aquello era, pues, comer por turno. Sí, porque 11 más los padres ya son 13. Claro. Sí, señor. Vamos a ver. Te voy a hacer una pregunta directa. Sabes que cuando nacemos, cumplimos un año, dos años. Hay personas que al año ya tienen algún recuerdo. ¿Cuál es el primer recuerdo que a ti te viene a la cabeza? Un niño de uno, dos, tres años. ¿Cuál es el primer recuerdo que a ti te viene a la cabeza? El primer recuerdo que tengo, de la cueva de los guardias, mi hermano Pepe, que es dos años más viejo que yo. Y yo, mi madre se fue a lavar al barranco y cuando yo, mi madre tenía siempre una botellita de aní. ¿Aní el mono sería? Yo no sé. O sea, la marca no te acuerdas. La marca no me acuerdo. Lo que sí sé es que cada uno nos tomamos un vasito y ya yo estaba caminando ya, con dos añitos, ya caminaba un poquito, pero a partir de aquello, empecé a caminar en cuatro patas. Pues que la botella de aní, aquello cayó. ¿Y tu madre cuando llega, qué pasa? A mi madre cuando llega, se quedó, que se le venía el mundo encima de ver cómo estábamos nosotros. Pero primera y última. Ya no lo hiciste más. No, no, no. Jamás, nunca más. ¿Nunca más me viste? Sí, me tomo una copita, un vaso de vino con la comida o una cerveza, pero nada más. Incluso yo no tengo amigos de copa. Los amigos míos de copa siempre los iba apartando. Porque de aquel entonces me marcó el camino y ya no... Pero, y tú, por ejemplo, ahora si le das la mente para atrás, ¿te acordarías cómo fue eso? ¿Te acordarías cuando tú y tu hermano, y qué fue, que tu hermano te dijo, mira, vamos a tomar esto. ¿Usted qué creían? ¿Que era agua eso? Claro, porque no sabíamos lo que era aquello. Entonces nos tomamos aquello que estaba allí en la mesa. Y yo lo único que me acuerdo es que caminaba... La subida para salir al camino de arriba de la carretera era un camino de piedra. Y caminaba en cuatro patas agarrándome con las piedras farcas. Y ya tú caminabas normal. Yo caminaba ya normal. Ese es el primer recuerdo que tú tienes. Ese es el primer recuerdo que tengo. Después ya de ahí, nos fuimos a la aldea de San Nicolás porque el ganado que tenía mi padre, las ovejas empezaron con una enfermedad, a morirse, y dice mi padre, esto ya aquí no es para nosotros. Tenemos que ir en busca de otra sitio donde tengamos comida. Y entonces, a través de una compañía de guía que tenía plataneras en la aldea, nos llevaron para allá. Y yo tenía cinco años cuando eso. O sea, que prácticamente estaban todos los hermanos nacidos en esa época. De menos los más pequeños y los demás todos. O sea, que ya habían diez. Diez en la familia. Imagínate, había que quitar una huevo para llevarlos por abajo. Aquello era un camión que allí iba las pocas ovejas que quedaban, un par de ovejas, las gallinas, la mudanza, todos nosotros. Todos metidos en el camión. Y recuerdo que la primera vez que llegamos a la aldea, mi madre tenía un hermano que vivía en la aldea, estaba casado con una señora de la aldea, y aquella noche nos ofreció de cenar caldo macho. Caldo, qué bueno. ¿Con cebolla o con queso? Era lo que había, con cebolla. Y era la primera vez que había comido un caldo macho. ¿Tú no lo habías comido? No lo había comido nunca. Ni lo había oído nombrar tampoco. Eso aquí se destilaba mucho, el caldo macho. Y entonces, desde ahí para acá. Y dormimos aquella noche allí. Entonces, al día siguiente ya nos fuimos a una casa de piedra, que también vivíamos todos bajo el mismo techo y todos en la misma cama, como el otro que dice. Claro, porque... Porque era pequeño, no había otra cosa. Una casa con una o dos habitaciones, nada más. Exacto. Y allí pues empezamos a, los más viejos, a trabajar. Yo hasta que no tuve los siete años, estaba, a los seis años me fui a la escuela. A los siete me quitaron de la escuela porque había que ir a trabajar, a arrancarnos los tomateros, me pagaban. O sea, que vamos a ver, tú en principio no estás haciendo un año en la escuela. En principio estoy un año en la escuela. Bueno, de día. Sí. Después de noche, cuando iba a trabajar, iba un plazo de día a trabajar. Y por la noche íbamos, me acuerdo, a una escuela, un tal don Gregorio, que era profesor. Y ese nos daba la clase por la noche. O sea, que los más pequeños, los más granditos ya, los que ya tendríamos 14, 15, 16 años, esos ya iban a trabajar ya. Eso iban a trabajar. Y tú, y tú como, con seis años te acuerdas que vas a la escuela, pero ya a los siete y ya tus padres te sacan. ¿Y qué haces tú a los siete años? Pues eso, a los siete años ir a arrancarnos los tomateros. O allá al guano, que antes se... Ah, porque ustedes plantaban tomateros. Claro, después de las plataneras nos fuimos a trabajar con la comunidad de Los Sánchez, de la aldea. Mi hermano Manolo fue encargado de San Pérez también, y entonces trabajamos allí, plantábamos tomateros, que muchas veces había que regarlos cuando se plantaban, como era más o menos en agosto, septiembre, cuando se plantaban los tomateros, para la zafra. Y había que regarlos a callarro, porque no había agua para regarro. ¿Cómo que...? Espera, espérate, espérate. ¿Cómo que...? O sea, que a lo mejor una fanegada de tomateros regándolos a callarro. A callarro. Hasta que el tomatero fue saliendo. Tenía que tener una... Ahí, tomatero por tomatero, ya no era un callarro de agua. Sí. ¿Y a ti te tocaba hacer eso? A mí y a mis hermanos. Y a mis padres también. Todos echamos una mano regando. Fíjate, te voy a decir algo. Las personas que yo he traído, siempre he procurado que sean personas que hayan estado con tomateros, que hayan estado guardando cabras, ¿verdad? Pero nunca hubiera escuchado que regaban los tomateros a balde. O sea, a callarro. A callarro. A callarro. Aquellos se pegaban todo el día, toda la noche regando. ¿Y qué iban? ¿Iban a un tanque, a un sitio a coger agua? Claro. Había una... Pasaba el riego, había como una pileta, donde allí cogíamos el balde y de ahí íbamos a... ¿Pero no había acequias ni esas? Sí, había acequias, pero no había agua para regar, porque las presas todavía no estaban... Ah, que el problema es que no había agua. Claro. La presa de las niñas, el caidero de las niñas, fue posterior. Que yo también llegué a trabajar en el canal de esa presa, pero cuando tenía... Eso lo hablamos ahora. No, para mí es más interesante. Eso lo hablamos ahora. Vamos a continuar por los tomateros porque... Claro. Eso es más interesante, porque yo creo que muy poca gente ha escuchado de que tenían que regar los tomateros. La cacharro. La cacharro. La cacharro. Eso sí que es un trabajo. Sí, a cacharro. Y ya cuando el tomatero iba creciendo un poquito y ya... Ya por octubre, por ahí ya empezaba a reflejar los tiempos. Ya empezaba la lluvia y eso. Y ya pues con la lluvia que caía y luego ya sí, después ya fue, ya se regaba... Porque ya las presas empezaban a coger agua, ya se regaban por acequias. Sí, sí. Sí, sí. Sí, señor. Pero eso de verdad, y perdón que te lo repita tantas veces, pero es que de toda la gente que he traído, ninguno me ha dicho que tenían que regar a callarro. Sí. Aquí por ejemplo... La aldea porque aquí tampoco no se regaban a cacharro en ese entonces. No, no, no. Te digo que no. Aquí más o menos había agua. Venía de la presa de Mulato, venía de toda esa zona. Venía agua. Y aquí, por esa época, teníamos suerte porque lluvia bastante. Yo recuerdo que el barranco de Arguinegui nunca se secaba. Corría el agua hasta dos veces en el año. Sí, sí. Teníamos suerte porque en esa época... Sí, sí, señor. Entonces, siete años regando a callarro y hasta que ya los tomateros empiezan para después llegar a la primera caña. Sí, exacto. Se amarraban los tomateros. Al final de Zafra, si la Zafra iba más o menos regular, podía cobrar algo al final de Zafra. Pero que normalmente nunca cobraba. Pero nunca se cobraba. Siempre... Siempre había pérdidas. Era la suerte, la suerte que siempre, siempre el aparcero le debía a la presa. Sí. Y menos mal que por lo menos le daban una paga semanal. Sí, era un anticipo. Una porquería, un anticipo, pero por lo menos con eso le daban eso. Pero en esa época lo más importante era que en los tomateros podías, en los canteros, en las tornas, en esto no te podías plantar. Que eso es la única ventaja que tenía. Sí, ahí se plantaba las judías, el millo, la col, y eso cuando... o la papa también. Entonces eso cuando ya estaba para coger, pues eso ayudaba al caldero. Con eso era lo que podían hacer la comida, porque lo que pagaban los propietarios era muy poco dinero. Eso lo que daba... Y la cabra que tenía, que la mejor hacía un par de cabra y hacía un quesito y luego tenía el queso y el tabefe. Sí, por lo menos tenía suero y tenía... Y tenía... O tenía... Y algún bifo. Y algún bifo para navidades. ¿Ustedes son de los que criaban collinos también? También. Y los matábamos. Eso, una muerte de collinos era una fiesta. Y es muy distinta la carne de collinos que se cría el collino en casa que lo que se compra por ahí. Porque se criaba con... Primero, poca sobra de comida había, poca sobra. Sí, sí, muy poca. Se criaba con tomates, con... Sí, muy poca. Con la hierba de... Con la hierba de... Los tomates, los... Y lo que poco que sobraba de la casa. Entonces, estás... Ya son... Tienes siete años. Ayudas a tus padres en los tomateros. Hasta que... Porque claro, me acabas de decir algo, que no ibas a la escuela. Porque... No. No ibas a la escuela. Solo iban a la escuela a partir de... De las seis horas. Cuando se fuera al sol, era cuando... El profesor ese le daban... Sí. Le daban clases. Y a ti te gustaba... ¿Te gustaba estudiar? O... Me gustaba estudiar, pero... Era un niño. Y no sabía tampoco. No tenía... El espíritu de estudio ni nada. Porque estuve poco tiempo en la escuela. Y aquí también al trabajo. Pero sabía que había una necesidad. Que éramos once hermanos y... Y que todos... Pero también... Entonces, ¿sabes lo que es desde por la mañana? De que... Desde el alba. Solamente el poco que comien a mediodía. Y después hasta la... Claro. ¿Con qué ganas ibas a la escuela después? No, no, no. Después ya a los... Allí en la aldea estuvimos hasta... Tendría yo once o doce años por ahí más o menos. Entonces después... Eh... Venimos aquí a Maspaloma. Concretamente a La Gloria. A La Gloria, sí. A La Gloria. Eh... Con la comunidad Quintana. Ahí teníamos un... Un hermano de mi padre. Y entonces lo animó que se viniera para acá. Que aquí había trabajo. Y efectivamente. Venimos para acá. Ahí había trabajo a Punta Pala. Ahí durmo trabajado. Y La Gloria. ¿Y La Gloria qué era? ¿Plantaban tomateros también? Tomateros, sí. La parte alta de La Gloria. Se plantaban tomateros, sí. Es cerca de Berriel. La Gloria es cerca de Berriel, ¿no? No, no. La Gloria está justo sobre San Agustín. Sobre San Agustín. No, Berriel está más allá. No, está el hotel Gloria Pala. El Gloria Pala, sí. Eso es La Gloria, sí. Pues por ahí, sube la carretera arriba. Arriba hay unas llanuras inmensas. Arriba está La Gloria. Había tres sitios que le llamaba. La Gloria, El Cementerio y El Limbo. ¿Y él? El Limbo. El Limbo. Sí. Oye, además, tres nombres en consonancia. La Gloria, El Cementerio y El Limbo. Sí. Sí, porque... Y ustedes estaban en La Gloria. O sea, les costaba todavía. Para llegar al Limbo le faltaba todavía. No, estuvimos también en El Limbo. Sí. Porque eran terrenos que se iban despedregando. Que yo... ¿A ti te tocó despedregar? A mí mucho. Mucho. Era coger... Fíjate. Era la tierra, estaba todo virgen. Era todo... Y coger las piedras, ponerlas a un lado. Apartar todas las piedras fuera. Apartar todas las piedras fuera. Ahora los tractores pasaban a araba. Y toda esa piedra que salía después había que limpiar todos los terrenos para poder plantar. Y todo eso hacia las paredes. Entonces, cuando tú llegas a La Gloria, la mitad de los terrenos no están... No estaba. No estaba. Solamente en La Gloria había pocos. Había unas cuarterías. No sé si eran cuatro o cinco filas de cuarterías que había. Y pocos terrenos. Lo demás era todo virgen. Y así fuimos limpiando los terrenos y abriendo. Lo mismo pasó también en la... En San Agustín. Las laderas todas esas de San Agustín. Ya hoy quedarán pocas. Sí, sí, sí. Y todo lo que es la... Donde está Berriel. Berriel. El... El Cañón del Águila. Todo eso por ahí. Y todo eso eran cuarterías allí. Todo eso se plantaba de tomatero. Exacto. Pues todas esas laderas, todo eso era virgen. Y hasta aquí hasta las burras también. Y a ti te tocó vivir... En esa parte. Imagínate tú... Como esta época, por ejemplo. Porque los calores en esa época... Para Jomen no era lo mismo. No, ahí no había calor. Porque por los baños se trabajaba un rato. Teníamos la suerte que nos daban un trozo de ajuste. Ah, que los famosos ajustes. Ajustes, claro. Te daban un trozo de terreno. Y ustedes empezaban a las seis de la mañana y cuando venían a las diez... Cuando ustedes venían eso, se pueden marchar. Y así íbamos cada día y avanzando y limpiando. Y luego me tocó también mi padre. Eso fue arriba en la Gloria. Y después bajamos a San Agustín. En San Agustín no había nada de... Hicieron viviendas también abajo. Donde está... Al lado donde está el Hotel Folía. Sí, sí. El Hotel Folía. Sí que ese fue el primer... Bueno, entonces cuando tú estabas ahí ni estaba yo el Hotel Folía en esa época ni nada, ¿no? No, no. Después te hablo también del Folía. Ajá. Bueno, no había nada hecho de eso que iba. Eso era... Era impensable que eso se fuera... A fabricar. A fabricar para el turismo. Entonces, toda esa zona de San Agustín había la compañía esta de Quintana. Puse una yunta de toros. Había una gallenía en el fondo del barranco. Mi padre era el que los cuidaba. Y luego mi padre iba a surcar. A marcar los surcos. A marcar los surcos. Primero iba un técnico con una... Con una niveleta. Con una niveleta. Marcando. Recuerdo cómo eran las niveletas esas. Fíjate tú lo que cambió la tecnología. Ponía un palo con una cosa arriba. Y a lo mejor a 20 metros se ponía otro. Miraba por la niveleta. Eso era para marcar los surcos. Para que el agua pudiera correr. Para marcar. Pues yo iba con un brazado de caña. Y él con la niveleta me iba diciendo donde tenía que ir marcando. Iba poniendo los puntos y marcando con la caña. Y después pasaba mi padre. Yo delante de los toros. Y mi padre agrando con el arabo. Pero espera. Espera. Vamos por parte. Vamos por parte. Vamos por parte. O sea. Que tu padre con la ayunta. Y tú delante. Y tú que ibas marcando. O sea que venían los topógrafos. Marcaban. Claro. Venía el topógrafo. Marcábamos con las cañas. Donde tenía que ir el surco. Lo que era el nivel para hacer el surco. Y luego cuando eso estaba todo marcado. Yo iba clavando las cañas. Y cuando ya estaba todo preparado para pasar los toros. Yo me ponía delante de los toros. Iba caminando delante de ellos. Y los toros iban detrás de mí. Siguiendo el camino de las cañas. O sea que tú hacías dos cosas a la misma vez. Sí. O sea ponía la caña. Y después tú eras el que iba delante. De los toros. Y o sea que el toro iba siempre por donde tú marcabas. Exacto. Y mi padre era arado. Mi padre seguía después el camino de las cañas. Con el arado detrás. Con la yunta. Para luego hacer los surcos con el sacho. O sea eso es solamente para aflojar la tierra. Para aflojar la tierra. Para marcar donde tenían que hacer el surco. O sea pasaba el arado. Sí, sí, sí. Y luego con la cuadrilla con los sachos. Hacían los surcos. Y después hacían los surcos. Claro. Fíjate tú si es trabajo. O sea que tú. Lo que es la zona esa de la gloria. San Agustín y todo eso. Eso lo viviste tú en primera persona. Sí. Todo. Y Más Paloma también. Lo viviste en primera persona. Fíjate. Más Paloma también. Cuando no había nada. Todo era. Todo lo que. Lo único que había era la. Las casas antiguas que estaba. Lo del conde. La. El bar de la viuda Franco. Que estaba. Había la carretera. Sí, sí, sí. Y una fila de casas que había por ahí. Y todo lo demás. Era todo salvaje. Y también me tocó. Trabajar en todas esas tierras. Ahí. Luego de San Agustín. Nos mudamos para acá. Para dar más palomas. Y también unas cuarterías que habían ahí. Ahí. Mi padre también graba las tierras con eso. O sea que tú. Tú con tu padre. Eh. Medio San Agustín. Y toda esa zona. En primera. En primera persona. Arraron todas esas tierras. Para después. Venir. Venir los hombres. A hacer. A hacer los surcos. Y luego plantar los tomaderos. Y clavar los palos. Allí ya no se regaba con. Con balde. No no. Allí ya todo era ya. Venía el agua de. 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 Sobre el cruce de Arinaga. Para arriba. Sí. Sí. Allí tenía esta. La comunidad quintana. Había un pozo. Que traían el agua para abajo. Y el agua. Donde está el cañón del águila. Por. Por un canal. Por canales. Canales y tuberías. Eh. En el barranco. Donde está el cañón del águila. Donde está el. El. Un poco más arriba. En el mismo barranco. Está la presa. Ah. Que venía el agua desde allí. Y llegaba. Y de allí. Los motores. Le llevaban arriba la gloria. Y después de allí. Seguía para abajo. Para venir por los surcos. Que tú. Que tú. Haraste con tu padre. Para después. Fíjate. Fíjate tú. Si es trabajo. Primero. Pasar la yunta. La yunta. Para. Marcar. No. Primero para aflojar la tierra. Para. No. Primero en Pedregal. Primero coger todas esas piedras. En Pedregal. Y ponerlas. En sitio donde. Después. Venir la yunta. A. Harar. Para aflojar la tierra. Después venir detrás. Fíjate tú. Armando la tierra esa. En pleno verano. Imagínate. En pleno verano. Armando esa tierra. Para después venir. Plantar los tomateros. Para que después. A los tres meses. Podés empezar a comer tomate. Había un trabajo enorme. Y además. Había trabajo para todo el mundo. Ahí no. O sea que allí. Cualquier persona que viniera a trabajar. Tenía trabajo. Tenía trabajo. Sí, sí. Ahí nunca hubo paro para nada. Y me acuerdo yo que. Pero perdón. Ahora continúa. ¿Qué sientes tú cuando. Ahora. Que cruza por arriba. Que ahora ves todo eso. Porque. Antes no se veía. La zona esta de la gloria. Todo eso. Antes no se veía. Porque pasamos por abajo. Por la carretera vieja. Pero ahora. ¿Qué sientes tú. Cuando pasas. Por ahí. Y miras. Por ejemplo. Para la gloria. O miras para San Agustín. Y ves. Todas esas tierras. Que ahora están abandonadas. Que ahora ya no hay nada. Que ya. Prácticamente están lisas. Que ya prácticamente. Que sientes tú. ¿No te da emoción. Cuando. 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 Me acuerdo. Toda la niñez. Siempre que paso por ahí. Tanto para. Cuando voy. Para las palmas. O bajo. Me acuerdo. Y sobre todo. Cuando pasas por ahí. Por la gloria. Sobre todo. Sobre todo. Me acuerdo mucho. También. De estando en la gloria. Chiquillo. Iba. Donde está. Bahía Feliz. Bahía Feliz. Sí. Hay un sitio. Que se llamaba. La Cazuela. La Cazuela. Sí. No. Ya. Eso ya desapareció todo. Porque era una. Casa de pastores. Que había allí. Había un corral también. Y entonces. Yo iba desde la gloria. Caminando. Cruzando esos barrancos. Para allá. Con una leyera. Buscar el Tabefe. A ese sitio. A Cazuela. Explica. Porque todo el mundo. Sabemos suero. Pero nadie. Sabemos lo que es Tabefe. Explica lo que es el Tabefe. Que la zona de Guía. Le llaman un Tabefe. Ah. En Tabefe. La zona de Guía. Sí. Sobre todo. Aquí en la zona sur. Creo yo. El Tabefe. Cuando está crudo. O sea. Es el suero. Cuando se quise. Ya le llaman Tabefe. Ah. Sí. Pero explica. Entonces. ¿De dónde sale el suero o el Tabefe? Sí. Eso sale del queso que se hace. Cuando empiezan a hacer el queso. El agüita esa que sale. Es un alimento. Pero tú hace tiempo. Cuando digo esa palabra. Lo cogían los tumbos. Y te lo llevan allí. Para que. Pues yo iba caminando. Con una lechera de 8 o 10 litros. Iba a ese sitio. A buscarlo. Ellos allí me daban la comida. Cuando iba. Y una vez comía. Me echaban el suero. Que había dicho el queso. Y me venía otra vez para la gloria. Caminando. 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 Y recuerdo que allí una vez al año hacían la apañada. Ah, sí. Como las que hacen en Fuerteventura. Exacto. Y venían los pastores. Se reunían varios pastores. Iban a la. Arriba a la. Amulga. Amulga. Y todos los. Los. Baifus que habían nacido. Y las. Todas. Y las. Cabras también. Todas venían para abajo. Para marcar las ruedas. Para después marcar a ver. De quién era cada uno. Allí. Ahí se hacía la gran fiesta después. Sí, claro. Allí cuando llegaban los animales. Daban salto como caballos. Allí dentro. Para ya se fuera. Claro. Los tomaban tan sueltos. Y luego ese día. Ellos. Ya desde el día anterior. Se ve que mataban. De los animales que tenían. Ya preparaba la comida. Y recuerdo que. Varios años que estuve yendo allí. Eh. La comida siempre era. Carne de cabra. Y. Papas. Sancoyadas. Sí. Entonces. ¿Hasta cuándo estás viviendo en la. En la gloria? O sea. En esa zona. En esa zona. Estoy viviendo. Hasta. Que tenía. Diecinueve años. Por ahí. Dieciocho. No. Porque mientras trabajaba. Estábamos ahí en la. En la. En la zona de Maspaloma. Después de ahí venimos también. Que iba a las camellitas. A los canarios. A las camellitas. Que era la época que se plantaba papa. Y tomateros también se plantaba. Sí. Sí. Mucho. Pero también en esa zona. Tu no te acuerdas. De cuanto se plantó el negocio. En el guineguín. El negocio era. Sabes lo que es el negocio. Eh. Como si. Era. Como. Como. Una cosa blanca. Que lleva. Para hacer lana. Ahí. Pero se plantó una vez sola. Porque no. Pero eso sería. Porque no. No. No llegó. Se plantó detrás de la gasolinera. Aquí. Toda esa zona. Y era blanco. Así. Y eso era para hacer lana. Sería. Un. Y en la gloria también plantaron. Pero no. No. Se plantó un año nada más. Un año. También se plantó allí. Pero eso. No sé si le llamamos. Fifi a la. A esa planta. Nosotros le llamamos el negocio. Claro. Eso era para hacer ropa. Sí. Sí. Para hacer lana. Y eso para la ropa. Para hacer la ropa. Para hacer la ropa. Sí. Para hacer la ropa. Para hacer la ropa. El Quineguín. Me acuerdo. Y yo. Chiquillo. Que. Mis hermanos. Tenían. Rondalles. Yo también estaba con ellos. Nos llamaban los hermanos morenos. Tus hermanos. Prácticamente. Tocaban todos. Menos. Uno. Los demás. Los demás. Los demás. Todos. 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 Estaban. Panchito. Palabra. Panchito. Pero después. Estaban los mejores. Y. Estaban los mejores. Ahí venían. El abuelo. Ellos. Nosotros. Y recuerdo que. En un rincón. De esa época. No podía entrar por la edad. Venía a tocar con mis hermanos. Lloramos. Un herano. yo me acuerdo cuando fíjate a lo que me estás diciendo yo recuerdo que venía un grupo de 5 6 7 personas venían a tocar allí a seguramente seríamos seguro pero claro yo te estoy hablando yo tendría 10 años de nosotros escuchamos por fuera la música y recuerdo que en ese salón había unas cortinas y detrás de la cortina había una caja de muertos a esa casa esa casa esa casa por eso sí lo recuerdo y eso después ya mayorcito que veníamos a los canarios a más rato materno y a los canarios 1 los canarios 2 pero ya eso era de los pacos navarro sí eso era de los pacos navarro tú lo que es terreno de tomatero los conoces desde la aldea hasta la gloria hasta la gloria bueno era la gloria como el cementerio y el limbo o sea que prácticamente los tres estaban casi en la misma zona está en la zona alta de en el cementerio nunca tuviste tuviste más que en el limbo también plantamos un año sí porque eran tierras nuevas y que esa tierra nueva cuando plantaba los tomates por aquí por pedrazo y eso no estuviste nunca en pedrazo también vivimos en pedrazo por allá del cementerio antes de llegar la gasolinera que está ahora si había una cuartería había una cuartería y claro había una cuartería entonces estando ahí en pedrazo yo estaba estudiando en radio becas y luego anunciaron tenemos unos amigos que iban estaban yendo a la escuela de hostelería que estaba en las palmas al lado del hospital insular ese edificio de teja que tiene palmera afuera hoy en día es de la universidad entonces allí están preparando a la gente para venir a trabajar a la hostelería quiere que era cuando eso fuera ya por los años 65 más o menos que cuando empieza el turismo en el monte si 64 64 64 en el 64 porque pueden el 65 estuvimos yo estuve nueve meses preparándome para camarero en el 65 empecé a trabajar en el folia hotel folia no del folia entonces tuviste el hotel folia empezar y terminar porque la zona cuando ustedes estaban plantando tomatero por esa zona no existía nada no lo primero que se hace en la rotonda lo primero después fue el folia y después el costa canaria el costa canaria el costa canaria y el folia era de la misma empresa mira que la rotonda fue famosa sí claro era lo primero que empezó no había otra cosa pero después se hace el hotel folia sí pues en el hotel folia 15 días antes de inaugurarse para ya venir los turistas empezamos a trabajar porque había que colocar todas las meses o sea que tú cuando se inaugura folia trabajaste en el folia eso fue en el año 63 64 65 65 65 por eso en el mismo 65 estaba estudiando en radioeca siendo el grado escolar anunciaron que había en plaza en telefónica para subalternos administrativos una serie de y en varios sitios de españa entonces me puse en contacto con la emisora y ellos mismos nos prepararon toda la documentación la enviamos a madrid y luego en el 66 entré trabajando en telefónica en el 66 ya que tú fuiste uno de los primeros empleados que tuvo telefónica en canarias en el 66 empecé y fuimos me desplacé a barcelona ah pues tuviste que hacer algún curso o algo para la plaza que habíamos elegir había que elegir tres sitios y en uno de ellos elegí barcelona bilbao y canarias entonces me dieron barcelona y allí estuve cinco años estuviste cinco años en barcelona poniendo un teléfono no no de subalterno a subalterno de subalterno estamos hacemos la guardia por las noches muchas veces la primera vez que voy a a barcelona en el en el viaje conocimos a cuatro chicos padres de mogán que lo habíamos visto en el examen pero después ya no lo vimos y en el barco coincidimos porque fueron en barco para claro tuvimos tres días y dos noches para llegar ahí imagínate con qué gana llegaron entonces conocí a esos chicos de mogán y luego allá pues todos estuvimos todo el tiempo juntos fuimos todos la misma pensión y a los trabajos coincidimos muchas veces pero eso también van a la telefónica a trabajar también van a la telefónica a trabajar entre ellos no sé si te acuerdas no creo porque tú eres más pequeño yo creo yo no sé no sé este chico y después estaba también calixto hermano de paco gonzález el cura de mogán ah bueno a paco gonzález sí pero el mk no ser uno más pequeño estaba ese estaba diego león también ahí de la De la playa. Esos tres. Y yo cuatro. Bueno, yo no me consideraba en Mogán todavía porque no conocía en Mogán. Entonces a través de la boda de este chico de Nicolás, que se casó con una chica de Mogán, a través de él que me invitó a la boda, pues vine a Mogán y conocí a mis mujeres. Eso lo continuamos ahora. Ahora quiero que me siga hablando. ¿Te vas a Barcelona? Me voy a Barcelona. Allí estamos cuatro años en Barcelona. ¿Y qué haces en realidad? En Barcelona cuando llego, vamos a una central que en ese entonces todos los recibos de teléfono se hacían manual. O sea, manual con máquinas. Con máquinas, pero había que meterle los datos. Que fueron los primeros ordenadores que vinieron, como los tenía en la fábrica de cemento. Había que meter los datos y después se sacaba una ficha. Se sacaba una ficha con todos los datos. Y todo eso había que después empaquetarlo todo, almacenarlo y mandarlo a otro sitio. Pero todo eso lo estudiaste tú por... O sea, no fuiste al colegio, sino lo estudiaste por la lluvia. Eso no lo hacía yo. Yo estaba para... Estaban las... Casi todas eran mujeres las que trabajaban allí. Las mujeres estaban metiendo todos los datos en la máquina y yo sacando las fichas por el otro lado. No, no. Las metíamos todos en un paquete, en caja. Y después eso iba a otro departamento donde ya estaban las maquinarias que metían las fichas y ya con las fichas, los datos de las fichas salía el recibo. Sí. Después eso ya fue desapareciendo todo. Después estuve en la Plaza de Cataluña, en la central telefónica. Allí ya fue todo el tiempo que estuve allí. Y allí estaba... Yo fui de ascensor, porque el ascensor que tenía allí había que... Tenía un volante que había que guiarlo. Porque era donde estaba todo el movimiento de... De las mujeres trabajaban con las... Porque antes de todo era a través de clavijas. Ah, sí, los teléfonos. Sí. Recuerdo cuando se puso aquí el primer teléfono de alguien allí. Exacto. Todo eso a través de clavijas. Entonces los turnos eran a lo mejor de 80, 90 personas las que tenían que... Allí metidas, hablando. Y entonces en el ascensor teníamos que... Estaba viendo otro chico y yo. Hacíamos diferentes turnos y nosotros éramos quienes llevábamos el... Guiábamos el ascensor. ¿Y cómo era el ascensor ese, dices tú? Es como esta habitación por lo menos de grande. Donde que habían 15 o 20 personas. Sí, o más. Y entonces teníamos una palanca que nos decían al piso que iba. Arrancábamos el ascensor y cuando llegábamos frenábamos y parábamos. Entonces, como se ve en las películas de hace 50 o 60 años que el ascensorista le daba a la palanca y subía y bajaba. Es que hace casi lo menos ese tiempo también. Claro, porque tuve ya cálculo del 66, 67. Yo estuve hasta el 70, estuve yo en Barcelona. Entonces, ¿y ahora mismo 50 años? ¿Y hasta qué? ¿Cuántos años estás ahí? ¿5 años? 5 años. A los 5 años ya pedí traslado para acá. Yo ya me había casado. Tenía mi primera hija. Me iba a ir para Las Palmas y de Las Palmas me mandaron para Tenerife. En Tenerife estuve 4 años. Y estando en Tenerife, me entero de que había, por un compañero de trabajo, que había unos cursos de formación profesional. El PPO, que era en aquel entonces. Ah, el PPO, el PPO. Pues, hoy en día son los cursos. Fíjate, cosas que no recuerda uno de hace muchos años. El PPO. Sí, el PPO. El PPO. Pues nada, me voy y me pido plaza para estudiar. Dicen que sí. Hago un curso, me preparo para administrativo. Termino el curso, me presento a una convocatoria telefónica. Yo ya apruebo y después al año siguiente ya pedí traslado para Las Palmas y todo el tiempo, ya hasta que me jubilé en Las Palmas. O sea que tú, prácticamente, uno de tus primeros trabajos fue en Telefónica y te jubilaste en Telefónica. Me jubilé en Telefónica. Estuviste casi 50 años en Telefónica. Sí, estuve 43 años. 43 años en Telefónica. 43 años. O sea, ya te vienes para Las Palmas, pero a la capital. A la capital. Y de aquí me mandaron otra vez a Tenerife. Tenerife me preparé allí. Allí estaba en la dirección de subalterno. Con el director y el jefe personal y todo eso. Cuando apruebo las oposiciones, me dan plaza en el servicio médico y administrativo. Ahora seguimos con eso. Ahora te vienes de... Estás en la península, en Barcelona. En Barcelona. Allí tienes un amigo que te dice, me voy a casar, quiero que vengas a mi boda. Tú no te lo piensas. ¿Qué viene? ¿En el barco o viene en avión? No, en ese entonces en avión. ¿Viene en avión? Sí. Nunca hubiera... En Mogán, concretamente, nunca hubiera estado. Yo nunca. Hubiera estado en la aldea, pero cuando te vienes para... Para ir para Guía, te vienes por el norte. Claro. O sea, que lo que es en Mogán nunca hubiera estado. Bueno, en Mogán estaba que cuando estuvimos aquí en La Gloria, mi padre había comprado una casa en la aldea. Y cuando terminamos la zafra, dos años seguidos, teníamos que meter otra vez toda la mudanza del camión. Me acuerdo ya... O sea, cuando terminaba la zafra, tenían que coger todo otra vez. Y ir para la aldea. Y me acuerdo que era la carretera estrechita, que las ruedas... Casi se salían por fuera. Por fuera. Fuera tierra todo. Y me acuerdo que paramos, siempre parábamos, no recuerdo si eran las casillas o por la casa de Paco González, el alcalde viejo. Sé que paramos allí, el chofe paraba para comer algo y después seguíamos para allá. Pero con todo. Eso es lo que... O sea, con el camión cargado. Con el camión cargado. Y eso es lo que conocías tú de Mogán. Eso es lo que conocí de Mogán. Entonces, te montan en el avión, tu amigo se va a casar, porque trabajaba en Telefónica también, se viene y se viene a Mogán. ¿Dónde se casas? ¿Era en la playa Mogán? No, en el pueblo. En el pueblo. En el pueblo. ¿Y ahí dónde conoces a tu mujer? Yo conozco a mi mujer en la comida. En la casa se celebraba la boda. Bueno, se celebraba la boda. Allí conocí a mi mujer. Me acuerdo que Jacinto Ramírez, el taxista, era amigo mío desde que estábamos aquí en Maspaloma. Y él tenía... El tío de Roberto que tenía la gasolinera. Sí, exacto. Roberto, Rufino Rivero. Rufino Rivero. El tío de Roberto Rivero. Entonces, con Jacinto hacíamos nuestra fechoría. Como se lleva el coche. ¿Desde esa época conociste tú a Jacinto? Sí, Jacinto es como un hermano. Siempre hemos salido juntos. Después coincidimos la Bile juntos también. ¿Coincidió en la Bile contigo? Sí. Sí. Y Jacinto para mí es como un hermano. Sí, sí. Buenas personas Jacinto. Él tenía una moto que correrles. Sí, me acuerdo de la moto que tenía. Pues me llevaba a Mogán. Jacinto y yo íbamos por las tardes aquí. O sea, íbamos por la mañana y dejamos por las tardes. Íbamos a la escuela, a clases particulares juntos. Aquí, donde es más. Lo mismo Jacinto le pasó casi parecido a ti. A la escuela no fue nunca. Porque claro, eran muchos hermanos también. Sí, sí. Él era, creo que el más pequeño de los hermanos. De los parones, sí, más pequeños. Y él se venía aquí a Alguineguín también a... Primero con una bicicleta, después con una motillo que tenía. Pues con la motillo me llevaba a Mogán. Y yo había tenido otra pretendiente ante el Mogán. ¿Por qué? Pero cuando tú te vienes ya de Barcelona, o sea, conoces a tu novia, que después va a ser tu mujer, pero tú vives en Las Palmas. Yo viví en Barcelona. Sí, no, pero ya de cuando... Todo el tiempo que conocí a mi mujer... Estabas viviendo en Barcelona. En Barcelona. Entonces, el primer año, después de Barcelona, me vine a hacer la mili. ¿Dónde hiciste la mili? La mili la hice en artillería. ¿En Infantería 50 aquí en Las Palmas? No, en artillería. Ah, en artillería. Sí, hice el campamento en Tenerife, en el CIR 15. Y entonces me trasladaron para acá. Cuando llegué aquí, preguntaron que se veía a alguien que sabía de teléfono. Levanté la mano. ¡Buah, tú te lo sabes! Eso me lo sé todo. Y ya me quedé enchufado en la centralita del... O sea, que te vino bien también a través de eso, porque ahí ya no diste golpes, ahí solamente enchufando los cables. Me sacaban de ahí, y para ir al campo tiro a enseñarme cómo eran los mosquetones, por el resto. Nada más que estar allí en la centralita. Entonces, ya eres novio de tu mujer, entonces terminas en Barcelona. Termino en Barcelona. Nuestro noviajo fue todo a través de cartas. La conocí, recuerdo que ese día de la boda, estamos allí ya entre bromas y ver a la pollería de la edad que estaba ahí. Y yo vi a aquella muchacha que... Tenías tú... ¿Eso es antes de ir al cuartel tú? Estando ya en el cuartel. Estabas en el cuartel. O sea, tenías 21, 22 años. 21 años. Vi a que aquella muchacha entraba y salía, y se va y se me ocurre decirle a los compañeros que está ahí, digo, esa chica que está ahí me parece a mí que va a ser la madre de mis hijos. Y dice un señor que estaba al otro lado, mayor, dice, oye, cristiano, cuidado con lo que dice, que esa es sobrina mía. Pero así fue, me tocó. No, sí, eso es lo que tiene para uno no... Entonces, como íbamos comentando, terminas en Barcelona, te vienes, ya te vas a la mili, termina la mili. Y cuando termine la mili, ¿qué hace? Me voy otra vez a Barcelona. Ah, cuando termine la mili, te vas otra vez a Barcelona. Sí. Porque todavía no había terminado tu periodo allí en... No, 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 seguía en Barcelona, tenía la plaza allí. Porque te dieron ese, claro, porque antes daban excedencia cuando te ibas al cuartel, cuando regresabas tenías el mismo puesto de trabajo. Sí, sí. Y estando en la mili no perdí ningún derecho de la seguridad social. Sí, porque cuando te jubilas, el tiempo que has estado en la mili, te lo recuperas para... Es un año o dos años más para la jubilación. Sí, sí. Y recuerdo también que cuando entré a Telefónica, la primera vez que pedí la vida laboral, me encuentro con la sorpresa de que desde la edad de 14 años, cuando estaba trabajando en el canal de la presa del caidero de las niñas en la aldea, ya estaba inscrito en la Segura Social. Ah, ya te hubieran inscrito. Y no, yo no sabía de qué estaba inscrito. ¿Quiere decir que tuviste más de 50 años en la vida laboral? Sí, señor. O sea que en esa época normalmente, cuando tenías 14, 15, 16 años, nadie te inscribía en la Seguridad Social. Pero en ese época yo creo que sí, porque no había edad, hoy en día no, hasta después de los 16 no te dejan trabajar. Pero en aquel entonces yo creo que, por lo menos la experiencia que yo tengo y la sorpresa que me llevé cuando me dieron la vida laboral, que no sabía que la empresa me había inscrito. ¿Tú no sabías ni que estabas asegurado? No, no. Entonces, ¿cuántos años más estás en Barcelona después? Después de estar en Barcelona, de que me casé, al año y pico nació mi niña y tenía seis meses ella cuando... Pero tu mujer se va a Barcelona también. Ella se va a Barcelona conmigo, sí. Estando allá, entonces ya después, ella se vino para acá un mes antes de dar a luz, porque si no después no la dejaban viajar y yo prefiero que te vayas antes. Sí, 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 por supuesto. Por el arreglo del papeleo después, en el futuro para la criada, es un problema. Y entonces se vino ella, tuvo la niña aquí, cuando fue a ingresar me llamaron, llamé a Iberia, había plazas y me vine para acá. Ella nació de madrugada y yo llegué a las dos de la tarde. Y ya después nació la niña, estuve aquí un tiempo, las vacaciones que me correspondían y después otra vez para Barcelona, hasta el año siguiente. ¿Te queda un año más en Barcelona todavía? Sí, entonces me vengo para acá en el 71, en septiembre, por ahí del 71. Y justo ese año revienta el volcán de La Palma. ¿En el 71? ¿En el 71 recuerdan? Cuando llegué aquí, que me mandaron para Tenerife, al poco tiempo, al mes o por ahí, está en Tenerife, se oyen los comentarios de la gente que oían ruidos por la noche en una cueva que hay en el barranco de Santos, allí en Santa Cruz, que oían ruidos como rugidos. Y resulta ser que era el volcán en el que estaba... Sí, exactamente, fue en el año 71. Pues en el 71 nació el Teneguía. 51 años ya. Sí, señor. Parece que fue ahí. 51 años. Yo fui a La Palma 5 años del 71, 6 años después de eso, y yo fui hasta el sitio, todavía tocaba las piedras, tocaba, y todavía aquí estaba caliente. Es lo mismo que está pasando ahora, dice que pasarán muchos años todavía para eliminar porque eso sigue caliente debajo. Sí, 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 sí. Sí, señor. Y entonces, pues... ¿Te vas a Tenerife? Me voy a Tenerife, cuando estoy en Tenerife, que ya, como te dije antes, aprobé la plaza de administrativo, vine para acá. Estuve aquí, estaría un año por ahí trabajando en la oficina de cobro de recibo de Telefónica, porque antiguamente no se pagaban a través del banco, sino que había que ir a la oficina a pagarlo. Luego de allí había plazas libres en lo que era la escuela de formación de Telefónica. Pedí plaza, me fui para la escuela, llevando la administración de la escuela, hasta que me jubilé. Ah, que después no estuviste directamente en Telefónica, sino en la escuela de la Telefónica. Bueno, Telefónica era todo Telefónica, pero era para formar a los empleados de Telefónica. Ah, para formar a los que venían después. A los que venían después, y ahí empezó el tema de los móviles, las nuevas tecnologías y todo eso. ¿Cómo? Y de ahí ya, después, ahí estuve poco tiempo cuando empezó todo eso y ya, porque nos jubilaron, porque empezó la jubilación de los sesenta y... Sí, la jubilación anticipada, aquella que te daban dos años, como si estuvieras trabajando, no sé qué. Sí, o sea, te siguen pagando hasta que tuvieras la edad para jubilarte. Y entonces a mí me cogió con cincuenta y tres años la jubilación. ¿Te jubilaste con cincuenta y tres años? Empezando a trabajar. Llevaba muchos años trabajando, pero cincuenta y tres años, una persona joven todavía. Cincuenta y tres años. Que yo no me he puesto viejo, Carmel. No, 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 eso lo tengo claro, pero tú sabes lo que... Yo creo que mi hermano también se jubiló. ¿Fueron las primeras jubilaciones? ¿A ti te te contó las primeras jubilaciones? Las primeras no, empezaron con los cincuenta y siete, de sesenta para abajo empezaron. Cada dos años, sesenta y ocho, sesenta y seis, o sea, y de ahí para abajo. Hasta los... que llevó a los cincuenta y tres, cincuenta y cuatro años. Porque era una época que había que eliminar a mucha gente, porque ya empezaban las nuevas tecnologías y toda esa gente... Ya venía empujando a la juventud detrás. Ya que era lo mismo que le pasaba a los directores de banco. Dicen, ya, ¿qué hacemos nosotros aquí ya? Antes sí, porque los directores, los que decían dar un crédito, ya no. Todos lo hacen por ordenador. Dicen, ¿yo qué hago si un chiquito de veinte años me da veinte mil puertas a ti? Es lo mismo que le pasaba a ustedes. ¿Cómo viste tú cuando llega el primer móvil? Cuando ya no necesitabas cables ni nada, sino que te ponías las orejas y podías hablar con quien fueras. Yo todavía conservo uno de ellos. ¿De los primeros móviles? De los primeros móviles. ¿De los primeros móviles? Porque yo lo que sí tenía antes en el coche era emisora. Era como un teléfono. Porque a partir de la emisora se hace el teléfono. Pues si el teléfono lo tengo yo guardado como... Claro, eso es una reliquia. O sea que prácticamente el 80% de tu vida laboral es telefónica. Sí, prácticamente todo, menos lo que dejé los tomateros que fue a los 17, 18 años del resto. Pero que digo yo que casi tu trabajo público fue a partir de esa edad, pero casi el 80%. Ahora vamos a dejar ya de tu vida. Ahora sí, nos vamos a ir para Mogán. ¿Cuándo te vienes tú ya a vivir a Mogán? A Mogán me vengo a vivir, bueno, venía por temporada, los fines de semana, en vacaciones, hasta que me jubilé. Una vez jubilado me vine a Mogán y tenemos casa en Las Palmas, compaginaba Mogán con Las Palmas. Estando en Las Palmas, mis hijos estudiaron, mi hija sobre todo, estudió en el colegio de la Dominica. Allí se formó un grupo de padres que le llamaban catecumenados, no sé hoy en día cómo le llamarán. Era un grupo de gente que estábamos ayudando, aprendiendo. Eso es más o menos como la japa de hoy en día. No, esto era un poco, llevando un poco el tema de la religión y problemas sociales. Tú nunca, ahora continúa, ¿tú nunca te pasó por la cabeza ir al seminario? No. Nunca, porque normalmente la gente, antes eso era ir al seminario porque no había otra cosa. Es donde único se podía estudiar. Pero no tenía tiempo ir al seminario. Bueno, también tú estabas trabajando, tú estabas trabajando, no podías, además, ustedes, y más, 11 hermanos que eran como iban al seminario. Entonces hicimos el catecumenado, estuvimos unos 10 o 12 años. Sí, esa palabra sí la he escuchado yo. En el catecumenado, y eran dominicas quienes nos llevaban a todos. Primero entramos en el APA, y después ya del APA los que hicieron, nos formamos ese grupo de padres. Éramos unos 10 o 12 matrimonios. Y ya cuando llegamos allí, ya también casi 12 años haciendo eso, nos dice la directora del colegio, que dice, yo creo que ustedes ya están preparados para irse a trabajar en las parroquias. Pues nos dio esa opción. De aquí bajo el Mogán, el cura que estaba era José Luis Bolaño. Y entonces nos dijo, ¿por qué ustedes no se comprometen con nosotros aquí para impartir los cursivos prepatrimoniales? Pues aquello nos vino muy bien. Pues nos preparamos, el cura anuncia los cursivos prepatrimoniales para las parejas que se querían casar. Y los dos o tres primeros años, aquello fue un boom de gente. En ese entonces no estaba jubilado todavía, estaba en Las Palmas, y bajamos los fines de semana. Y los cursivos los hacíamos por la noche. Yo sé que tú siempre, que es donde yo te conocí, yo te conozco, conocerte así yo creo que hace más de 20 años, mucho más, siempre te veía que siempre estabas metido en berenjenales, si no era en una cosa o en la otra, si no, ayudándolo para los Belén, ayudándolo para la romería, ayudándolo para las comedias. Me gusta hacer la colaboración, el voluntariado, me gusta. Porque tú también estuviste en La Rondaña, ¿cómo se llamaba? El Mocán. Y continúo todavía en El Mocán. ¿Sigues en El Mocán todavía? Sí, ahora este año estamos preparando ya para la jornada, que son ahora primero de noviembre. Y este año a ver si ya con un poco más de soltura y más alegría podemos celebrar, recuperar los dos años perdidos de la jornada. Sí, porque recuerdo una pérdida enorme como fue en Juan José, que estaba siempre, porque tú también estás en los cuerpos de baile y... En el cuerpo de baile, más bien estás en La Rondaña. ¿En La Rondaña? Sí, en La Rondaña. Porque ya tú, cuando te metes en La Rondaña, ya tú venías sabido de tus hermanos. Claro, yo ya venía de mis hermanos, luego estando en Radio ECA, se formó una coral de la emisora y la llevaba el padre Heráclio Quintana, que ya falleció el año pasado. Ese no era el de... De Altenara. Sí, pero ese no era el obispo... Ese era el organista de la catedral. De la catedral, don Heráclio, sí. Sí, pues ese. Hace poco que murió. Sí. Ah, de don Heráclio. Sí, pero ese hombre murió con noventa y tantos callejones. Sí, ya mayor, mayor. Sí, porque se le dio clase, fíjate, le dio clase a mi hermano en el seminario. Sí. Entonces ese hombre llevaba la coral, estuve allí por lo menos cinco o seis años en la coral y allí aprendí mucho, sobre todo técnicas de voz. Entonces, allí ya, como venían los sábados aquí abajo, y un día me dice el cura que estaba ahí, dice, ¿por qué no te metes en la rondalla del Moca? Claro, yo los conocía a los chicos de vista, pero no tenía mucho trato con ellos. Y entonces Paco José, se lo comenté, Paco José, que es el hoy en día... Sí, sí, Paco, ¿eh? Sí. Entonces dice, vente para acá, que nos hace falta gente. Pues ahí me metí y ahí estamos. Y muy bien. Yo te digo una cosa, en Mogán, ya no tanto, pero el 80% de los chicos de los 14 a los veintitantos años, todos tocaban, o tocaba la guitarra, o tocaban la U, o tocaba el timbre, todos tocaban. Por lo menos los Martínez, por ejemplo, Servando, el hermano Pito, la Almana, la Almana, que es una voz extraordinaria. Sí, todos ellos. Y la suerte, bueno, yo creo que el Mogán ha sido una institución, el Mogán, porque yo recuerdo niños pequeños que los padres les daban permiso para que estuvieran con los mayores, y ahí aprendieron a tocar y a cantar, y de hecho, cuando hicimos el viaje a Alemania del Este, cuando la unificación, había varios chicos que eran menores de edad, y entonces, claro, el viaje era goloso para ir a ese sitio. Y los padres tuvieron que firmar un documento de que nos hacíamos responsables de ello, y fueron a Alemania del Este con nosotros. Por eso te comento que ahí están los Martínez, todos como tocaban y cantaban. En la época, en los años 80, más o menos, 80 y tanto, la Rondaña del Mogán, eso era una institución. Sí, sí, sí. Eso era una institución. Después eran los pioneros en la romería, los pioneros en los Belénes vivientes, en los Belénes de Configura. En todo, en todo eso estoy yo también participando con Belénes. ¿Y cómo te sientes cuando están en esas creaciones? Por ejemplo, la romería, porque ustedes la romería termina hoy y mañana ya están empezando en el año siguiente. Claro, Juan José para nosotros fue muy estimulante para todos, porque tenía una idea. La sonrisa que tenía, que era... Sí, nunca había mal tiempo para él. No, nunca. Y muy bien. Y todo eso, a mí es que la música me encanta, la música a mí me da vida. Yo estoy en casa y si no tengo la radio puesta o no estoy tatareando, es que me pasa algo. Yo me acuerdo de ver, por eso te llamamos que conocías a tu mano. Con el Mocamé estamos encantados con todo y cómo sonaba el Mocam. Es una pena que la juventud que viene detrás, porque la hija de esta chica que te dije antes, la hija de Servandito, la hija dice que esa chica canta muy bien también. Y que canta muy bien también, pero la juventud ya no es lo forofo que eran ustedes cuando ustedes empezaron. Cuando nosotros, el boom de nuestro, el turismo todavía era poco el Mocamé. Una vez empezó a llegar el turismo y la gente se fueron a trabajar al turismo. Sí, ya se acabó. Ya se acabó todo, las ilusiones y el tiempo que tenían para ir a estudiar. Pero... Se nos acaba el tiempo. Qué pena que llevamos una hora. Sí, parece que fueron diez minutos que hace que estamos aquí. Pero mira, fíjate tú, ya llevamos... Falta un minuto para llevar una hora. Y esta gente me tira de las orejas cuando me paso mucho. Pero no importa, ya podemos tener dos o tres minutos más. Lo del Mocamé, muy bien. Y tanto la romería como el Belén, el auto de Reyes, que participamos en todo eso. La jornada del Mocamé, este año la tenemos dedicada a las comidas tradicionales. Va a haber el baile de taifas con gente importante. Y luego también vamos a echar una mano al Belén viviente de Beneguera. Sí, también ayudan ahí. Sí, sí, sí. Pero hay una cosa importante que lograron lo del tema de la romería. Al principio, cuando se hacía la romería en Mocamé, que era un desmadre. Cada uno iba como la... Hasta que poco a poco, poco a poco, poco a poco, fueron logrando que los que están en el centro, los que están ahí, tienen que estar vestidos de romero. No con uno con una cadena, el otro con esto, el otro con otro. Ahora se ha logrado eso. Claro, Mocamé siempre se caracterizó por una romería decente y la gente bien ataviada. Al principio la gente no lo entendía ese problema. No, costó mucho. Pero te digo, costó mucho. Nosotros íbamos, y yo me incluyo en ellos también porque fui varias veces, con Paco José, Paco Rodríguez, Juan José. Entonces, íbamos un grupo por los barrios, enseñando a la gente, explicándoles cómo tenían que ir ataviados. Sí, sí, yo lo recuerdo. Y entonces todo eso parece que no, pero a la gente les fue calando. Fueron concienciándose de lo que había que hacer. Y hoy en día esa gente, sobre todo los padres de esa época, pues son los que están también inculcando a los jóvenes. Porque la mayoría de los que llegan a Mocamé hoy en día, que van mal ataviados, no son de Mocamé. Sí, porque la romería de Mocamé, quitándola del Pino, yo creo que era la madre más pública que tiene. Quitando la romería del Pino, es una romería con bastante aceptación. Sí, sí, además. Y sobre todo la romería de Mocamé se caracteriza mucho porque la gente al que viene de fuera, el foráneo, el que se porta bien, lo atienden como de la familia. Sí, sí, no, eso sí, eso está claro. Ahora, el que venga un poco mal vestido y que se pase un poco, ya lo descartan y aquí no te quiero alrededor mío, buscate la vida por otro lado. Porque tú, aparte de eso, también convives con las comedias, ¿no? También me gusta el teatro. ¿Participas en teatro también? Sí, sí, estoy en... Creo que te he visto en alguna obra de teatro. El grupo de mayores del Club de San Antonio, estamos en ellos también, me gusta el teatro. También participamos en un voluntariado del Banco de Alimentos, aquí en Mocamé. O sea, que todo lo que sea social, folclórico, todo eso buscamos a Máximo que le estalle metido. Si puedo, sí. Si puedo decir, pero hay que dar una mano, no voy a enterar. No, 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 no. Voy a arrimar el hombro y allí una mano. No, hay allí ninguno, ninguno de los que participa, porque mira, Juan José ese participaban todos y nunca se daba por decir yo soy el que manda, ¿no? No, no, no. Él era uno más, uno más, uno más, uno más, uno más. Por eso que todos somos un grupo. Hay uno que dirige y los demás, todos tenemos que hacer lo que, tenemos nuestras diferencias y compartimos cosas. Es que si no hay diferencia, no hay unión. En la unión está la diferencia. Claro. Y cada uno tiene sus ideas y cada uno expone y entre todos, pues, tiramos para adelante como podamos y a sacar las cosas adelante. Juan Máximo, te agradezco, voy a agradecerte toda la vida que hayas venido, porque sabemos un poco más de Máximo. Sabemos que estuviste en la aldea, estuviste en la gloria, estuviste durante casi cincuenta, cuarenta y tantos años en Telefónica. No, trabajando, sí. Trabajando en Telefónica. Trabajando. Y ahora, tu vida prácticamente ahora, casi la vives en Mogán. La mayor parte, sí. La mayor parte de... Sí, sí, la vivo en Mogán y trabajo en Mogán. Y trabajas en Mogán. Y los terrenos que tengo por ahí de mi mujer. Pero, bien. Yo, gracias a Dios, doy gracias a la vida, gracias a la historia que tengo. He pasado ratos buenos, ratos malos, ratos mejores, ratos peores. Pero no digo, esta vida no la quiero más. Todo ha sido una experiencia de la vida y todo eso es historia. De todo lo que hemos hablado, todo ha sido muy interesante. Pero lo más que me impactó fue regar los tomateros con callarros. Imagínate a lo mejor. Más de una vez. Donde habían plantado tres o cuatro mil matas de tomateros. Fanegadas y fanegadas. Pero no éramos nosotros solos. Eran todos, todos. Era la mayoría de todos. Con sus baldí... Sus duelas. ¿Cómo se llamaba eso? Duelas. Nosotros llamamos eso duelas. Duelas con dos callarros. Duelas le llamamos nosotros. Con una parihuela de esas. Sí, sí, un palo con lo cancho. Nosotros llamamos duelas. Con eso, con... Y después llegaba, llegaba, cogía tu baldito. Porque ya tenía el callarro con la medida. Sí, claro. Eso sí que es complicado. Y hacerle un hoyito junto a la raíz. Para que el agua agarra. Para que no se fuera a otro lado sin filtrar. Sí, sí. Entonces hubo una historia y eso hoy en día... Eso se lo cuenta la gente y no se lo cree. Eso es impensable. Bueno, de todas maneras ya es que no se plantan ni tomateros tampoco. No, por eso. No se plantan de tomateros. De todas maneras ya el agua es poca. Escasea. Llevamos años, años, años y sin llover. Las presas totalmente vacías. Y yo digo una cosa. Las presas ahora que están vacías, los gobernantes, los que están a cargo de eso, deberían de aprovechar cuando las presas están vacías de agua, meter el tractor, limpiar todo eso, tragar todo eso que tienen ahí. Y todo eso es capacidad de agua para ver la próxima que llega. Porque si no sube, va subiendo para arriba toda la horrura que va entrando y cada vez menos agua queda en la presa. O sea, hay un refrán que dice que... ¿Se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena? Cuando truena. ¿Y es lo que pasa? Un día antes de pasar las cosas cuando dice... Es una pena porque ahora mismo llevan mucho tiempo las presas ya... Años, años. La presa de Soria no sé si tendrá dos metros de agua. Máquina limpiando todo eso, que eso lo pueden aprovechar para otras cosas. Que son millones de litros que caben en esas presas. Porque imagínate si eso no se ha dragado prácticamente nunca, ¿cómo estarán esas presas? Y es una pena que eso lo tengan abandonado de esa manera. Porque cabría agua que después tendríamos agua. Que hace falta. Que hace mucha falta. Pues, muchísimas gracias. Gracias por venir. Y ya sabemos un poquito más de ti. Gracias a ti por invitarme y darle un saludo a toda la gente de Mogán, que ya me conocen un poco más. Sabían mi nombre, pero ya saben algo más de mi vida. Pero ahora saben más de tu vida. Y que tengo mucho aprecio por Mogán y por su gente. Pues muchísimas gracias. Y a ustedes, convocarlos para la próxima semana en un programa más de la televisión local de Mogán. ¡Gracias!